¡Lucha! Exactamente, soy un chamaco Pero este chamaco te puede poner en tu lugar Hoy una arena en esa que se entrega de principio a fin A la peste troglodita Sin importar el resultado La gente estuvo de su lado Unos compadres rancheros Que se meten con lo más sagrado, como bien dices Es que, ¿qué te puedo decir? Nuevamente, se demuestra la evolución Semana con semana Aparte que aquí, en mi casa, la arena en esa Nos hacen sacar el fuá, papá Nos hacen esa buena vibra Ese corazón que tiene toda la gente bonita de Neza Nos hace llenarnos y dar el 200, el 300, el 1000% El hijo del bandido dice que antes de darte esa oportunidad Que aprendas a luchar ¿Qué le dices de esas palabras? Vamos allá arriba, que me enseñe a luchar allá arriba A ver si es cierto que es tan bueno Al final, un público que siempre ha estado desde tu llegada ¿Qué le dices a toda esa afición? Que semana tras semana, donde te presentes Se entrega a este personaje Y hoy volvió a retumbar el nombre del señor padre Niebla Niebla Mira, ¿qué te puedo decir? Ya llevamos un año Un año que me ha costado demasiado Sudor, lágrimas, críticas Ofensas, muchas, muchas cosas Pero mira, la gente que verdaderamente paga un boleto La gente que verdaderamente disfruta la lucha libre Está viendo la entrega que está haciendo el hijo de Mr. Niebla Yo no soy Mr. Niebla Soy el hijo de Mr. Niebla Y poco a poco, paso a paso He estado escalando peldaño tras peldaño Me falta, me falta muchísimo Muchísimos años Mucha más experiencia Mucha más lona recorrida Yo lo sé Pero esto es con paciencia Yo creo que toda esa gente bonita que me ha tenido paciencia Se lo estoy demostrando semana con semana Cada 15 días Que me presento en la NESA Y en todas las plazas alrededor de la República Niebla, como siempre Agradecerte tu tiempo, tus palabras Y esperar que se dé esa lucha Que sería muy llamativa para la Arena NESA Claro que sí Yo más que puesto Que me den la oportunidad de enfrentarme a estos grandes señores Realmente respeto mucho a toda la trayectoria de los rancheros Toda la trayectoria de los bajados del cerro Toda la trayectoria de los mexicas Realmente los respeto Pero si queremos ganarnos un lugar Tenemos que darnos con los más fuertes Con los más pesados Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Y muchas gracias por todo el apoyo Las cámaras que me han dado durante este primer año Ahí vamos a estar en el ojo del huracán